La situación económica, la falta de oportunidades y la desintegración familiar son las principales causas de la migración en general. Sin embargo, para la niñez es la reunificación familiar. Pero en esta ocasión el tema de los niños y las niñas sí ha tenido un incremento mayor en estos últimos dos meses, mayo, junio. Recientemente los datos andan por los 52.000 niños y niñas entre salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, de lo cual un tercio son salvadoreños. Los esfuerzos diplomáticos para atender a los migrantes se ejecutan a través de la conexión con el gobierno de México, que es la ruta natural para llegar a Estados Unidos. Tenemos nosotros una red consular, tenemos una embajada en el DF y tenemos consulados en Arriaga, en Tapachula, en Comitán, Tenosique, Veracruz, Acayucan, Monterrey, DF, toda esa ruta. Tenemos consulados que están atendiendo a nuestros migrantes todos los días. La red de tráfico de personas es un negocio y lo que buscan es ganar dinero sin importar la seguridad de las personas. El trabajo para atender a los migrantes es una responsabilidad compartida con el gobierno de Estados Unidos. Todas las personas que ingresan sin documentación son sujetos a la deportación. Los famosos coyotes no les dicen que legalizar su situación es un proceso largo y que no es automático. Eso no es automático. Realmente el gobierno de Estados Unidos sigue todo un proceso para lograr que los niños se queden en esta opción de reunificación familiar, pero hay un proceso de deportación que ellos tienen que definir en un tribunal con un juez, ¿verdad? Entonces en eso la familia tiene que estar clara, que implica seguir todos los procedimientos que establecen las leyes de Estados Unidos, tienen que hacer gastos, tienen que tener abogados. De acuerdo con la viceministra, se está trabajando para acelerar los procesos para que los niños regresen con sus familiares lo más pronto posible. Todas las instituciones del gobierno relacionadas con la protección de los niños y los niños hay una mesa de trabajo permanente de emergencia buscando, digamos, opciones para prepararnos para la atención de los niños y las niñas en un eventual retorno al país. Las personas que deciden migrar deben estar conscientes que viajar de forma indocumentada pone en riesgo la integridad física y psicológica, principalmente para los niños y las niñas. Los refugios en Estados Unidos no son una opción. Guatemala, Honduras y El Salvador se han comprometido para buscar soluciones conjuntas.